enluta a una familia y ensombrece la lucha en contra de la violencia. El universitario Hugo Leonardo Avendaño Chávez, 29 años, fue encontrado muerto por estrangulamiento en la alcaldía de Tlalpan, en la Ciudad de México. Leonardo Avendaño era seminarista. Tenía 29 años y se acababa de graduar de la maestría de psicoanálisis en la Universidad Intercontinental. Leonardo fue visto por última vez por sus familiares el martes. Cuando salió de su casa ubicada en la colonia Aculco de la alcaldía Iztapalapa para dirigirse a una parroquia. Pero sus familiares perdieron el contacto con él. La Procuraduría de Justicia Capitalina informó que a los familiares de Leonardo interpusieron una denuncia por su desaparición sin que hubieran recibido alguna llamada para solicitar rescate. Pero mientras hacían el trámite, recibieron una llamada en la que les avisaron que habían encontrado la camioneta de Leonardo y dentro estaba su cuerpo. Se hizo la necropsia y obviamente está siendo temprana la investigación. No fue un secuestro y empezamos a tener algunas primeras líneas de investigación. Según denunciaron sus familiares, Leonardo había sido asfixiado y su cuerpo presentaba huellas de tortura. De acuerdo a las primeras indagatorias de la Procuraduría, Leonardo habría sido asesinado entre 24 y 30 horas antes de encontrar su cuerpo. Los familiares de Leonardo recibieron su cuerpo y lo llevaron a la Iglesia Cristo Salvador en la alcaldía de Tlalpan, donde se realizó una misa. Después, sus restos fueron llevados a la funeraria. Solo queremos justicia, que se nos trate con dignidad, que se nos trate como personas. Ante la ola de críticas por el incremento de la violencia, la Procuradora de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, respondió así a las voces que piden su renuncia. No voy a renunciar, voy a investigar y voy a dar resultados a la ciudadanía y lo vamos a hacer de manera responsable. No vamos a fabricar culpables. Cualquiera sabe que una investigación seria, fundamentada, sin violar derechos humanos, sin violar el debido proceso, no es de un día para otro. Vamos nosotros a proteger a la ciudadanía tarde o temprano, vamos a vencer a la delincuencia. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.